La obra tiene una profesión bastante atípica, es sombrerera. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo la hacen vos esta profesión tan distinta o tan nueva, por lo menos para mí? Bueno, nace de mi pasión de siempre por la costura, desde que era muy chiquita, haciéndole los vestidos a las muñecas, después aprendiendo de adolescente a coser ya más apropiadamente, haciendo cursos y, bueno, empecé haciendo mi ropa para mi hermana, para mis íntimas amigas. Y llegó un momento que, bueno, la costura, la costura, cuando llegué a Londres, hice cantidad de cursos sobre bordado, costura, diseño, todo lo que te puedas imaginar, hasta que me aburrí, me aburrí de pegar un cierre de esto y de lo otro, y empecé a averiguar sobre cosas nuevas, descubrí una cabeza de sombreros. Y ahí me interesé, y cuando abrí la puerta de la clase por primera vez, fue increíble. Hago muchos tocados para novias, para madrinas, los diseñadores a veces me mandan sus clientas porque quieren completar el look. Algunas se van a Europa, tienen casamientos o tienen una carrera de caballos o algún evento. Entonces, bueno, vienen por el sombrero ya más importante. La cuna de la sombrería, indudablemente, es Inglaterra, Francia también. Los grandes modistos siempre incluyeron en sus colecciones sombreros o tocados o vestidos de cabeza a los pies. Con lo cual, las mujeres que usaban sombrero, en otra época, era más normal. Ahora se dejó un poco de usar. Y últimamente, con gran placer, cada vez más veo que las argentinas se están animando. Si uno usa un sombrero, te recomiendan en general que despejes un poco la cara porque ya tenés el sombrero, el vestido. Si tenés mucha cosa, tampoco aros grandes ni collares demasiado vistosos porque el sombrero tiene mucha personalidad. Vos lo primero que le mirás a una persona cuando la ves es la cara y el sombrero es imponente. Entonces ya, mucha cosa no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!